¿Por qué no le había gustado que la clase media recobró su habitual fascismo? ¿Por qué no le había gustado que la clase media recobró su habitual nivel fascista? ¿Por qué no le había gustado que la clase media sea fascista? Pero en realidad habría que definir qué es el fascismo, pero digamos de derecha. ¿Qué es el fascismo? Empecemos. ¿Qué es el fascismo? Dale, así vamos a la clase media. Pero vos querés que tenga una definición del fascismo. Es difícil. Primero, es muy difícil. Primero habría que ser interesante para mí no diferenciar excesivamente el fascismo del nacionalsocialismo, que ahí andan. Pero te diría, para entrar ya en un plano así denso, que el fascismo, como el nacionalsocialismo, como el estalinismo, como la revolución cubana, en general, no, en general no, tienden a una intervención del Estado en la economía, lo cual empiezo concediendo mucho. Lo que pasa es que también creo que el liberalismo interviene en la economía. Pero claramente, tanto de izquierda como de derecha, esos movimientos son movimientos que se fundamentan en el Estado y en el fascismo es el Estado que se encarna en una figura a la cual se le rinde culto y ese Estado organiza la sociedad. Organiza la sociedad de acuerdo a la visión que de ella tiene el Estado y entonces, eso sí, es fascismo porque prohíbe a los otros dar su versión de la sociedad. En el caso de la izquierda o del marxismo, tal como se explicitó en la Unión Soviética, ahí también ocurre algo muy, muy similar. Es decir, hay un partido de vanguardia que tiene la doctrina marxista transformada en dogma. Hay una figura ejemplar, Stalin y... A ver, permítime, para orientar al lector respecto a la clase media argentina. Vos estás definiendo dos formas de absolutismo, una de derecha y una de izquierda, que se parecen mucho, pero son una de derecha y otra de izquierda. Y otra de izquierda. Entonces, cuando vos te referías a la clase media argentina como fascista, era de derecha. Eso era lo que querías decir. Sí, lo que quería decir es que la clase media argentina es de derecha. No digo toda, ¿no? Hay clase media progresista, por supuesto. Está lleno de... De hecho, pensemos, cuando fui a almorzar con la gente de la AMIA, me conmovió muchísimo en un momento en que les dije, ustedes no tienen solo que quejarse o que llorar o que lamentar el holocausto judío. También aquí hubo un holocausto, hasta Primo Levi habla del holocausto argentino. Y sin responderme nada, me llevaron a ver una placa que decía en la Argentina desaparecieron 30.000 personas, 2.000 eran judíos. Esos 2.000 chicos judíos, sin duda, creo, eran gran parte de clase media, como muchísimos de los militantes de superficie. Es decir, que hay sectores de la clase media, hay jóvenes de la clase media que se involucran con la política. Decime, entiendo entonces claramente que cuando vos te referías a fascistas lo que querías decir es que la clase media era de derecha. Es de derecha. La clase media es una clase que cuando satisface sus niveles de ingresos quiere seguir creciendo. Es decir, la clase media quiere ser oligárquica, la clase media quiere ser clase alta y tiene terror a ser pobre. Entonces, es una clase media que, por supuesto, le da la espalda a los pobres y trata de trepar hasta donde está la riqueza. Ahí se frustra constantemente porque no logra ninguna de las dos cosas. Decime, ¿aquel triunfo de Macri fue el anticipo del cacerolazo hace dos semanas? O sea, cuando vos hiciste aquella reflexión sobre la clase media era como que estabas viendo la punta del iceberg de otra cosa que se expresó hace un par de semanas. No sé, es difícil unirlas, pero se pueden unir. El triunfo de Macri para mí se debió fundamentalmente a la petición de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Se esperaba de Macri, cosa que sorprendentemente Macri todavía no hizo, que echara a los cartoneros, que limpiara la ciudad, la clase media que decía no queremos ver negros en la ciudad, queremos estar tranquilos y queremos seguridad, que no haya asaltos, que no haya crímenes y para eso queremos a alguien fuerte, que ponga mano dura, que ponga una policía y queremos seguridad porque ahora tenemos cosas. Es decir, como ahora tenemos, siempre que la clase media tiene, pide que le aseguren lo que tiene. Ese fue el respaldo a Macri. Por eso mi crítica a Filmus, yo lo decía a Filmus un poco irónicamente, con esa carita de Osito Poo, de Winnie Poo, que vos pones, no le vas a ganar a Macri, porque la clase media no está pidiendo a Winnie Poo, está pidiendo al lobo feroz. Entonces, perdías desde los afiches. Escribiste casualmente en ese artículo que era que los negros, entre comillas negros, son el problema, entre comillas problema, que aquejan a los porteños. Y esta visión de los negros me lleva a la pregunta, ¿es otro carácter de la clase media o de los porteños es el racismo? Es el racismo, así es. Así es. Son racistas, son homofóbicos. Aclaremos que yo nunca lo de los porteños ni los argentinos, pero hay una enorme cantidad de la clase media. Tenía un 70% que cuando vio una manifestación homofóbica, y esto lo vi en un programa de televisión, el tipo manejaba un Renault 12, le acercan la cámara, y como tantos argentinos, dice, hay que matarlos a todos. Y le preguntan, pero usted cree, hay que matarlos a todos. La frase, hay que matarlos a todos, es típica de la clase media de derecha. Se soluciona con, hay que matarlos a todos, hay que echarlos a todos, hay que hacerlos desaparecer a todos. El hay que matarlos a todos pudo haber sido lo que llevó a los militares a interpretarla en exceso, literalmente. Claro, literalmente, literalmente, pero lo que se pedía con los militares es queremos vivir tranquilos. ¿Vos crees que la clase media, ese hay que matarlos a todos, es una expresión literal, que ese es su deseo, simplemente es una expresión de esas que se dicen casi como repetitivamente, como un mantra, pero que su significado no representa realmente su voluntad si estuviera enfrente a esa situación. Sí. Bueno, vos sabés que hay frases que es difícil averiguar hasta qué punto expresan lo que dicen, pero yo creo que hay tipos que cuando dicen hay que matarlos a todos, expresan básicamente, sáquenmelos de la vista, no los quiero ver más, échenlos. Matarlos simbólicamente sería... Matarlos simbólicamente. Algunos... Matarlos simbólicamente sería sacarlos de la capital, porque... Sáquenlos de la capital. No los queremos en la capital. Ahora, con el golpe militar, lo que pedían era, bueno, tranquilidad, basta de muertos. Ahí la gente sabía que mataban también las bandas de derecha y las bandas de izquierda, porque en ese momento había bandas realmente, ¿no? La izquierda giraba... Si no era ideológico el pedido. No era ideológico. Porque lo que pedían era que saquen a ambos, a los de derecha y a los de izquierda. Que saquen a los aparatos armados. Y para eso visualizaban al ejército como el único que podía poner orden. Y en este sentido, cuando hay un enfrentamiento así tan feroz y se le pide al ejército que ponga orden, se le está pidiendo que mate. Podríamos decir que el error, entre tantos, de los militares fue interpretar literalmente una frase que debería haber interpretado simbólicamente. Que la llevó... Sí. En realidad los militares tenían esto decidido por su cuenta. Lo tenían decidido ya desde septiembre del 75. Ellos ya tenían... Tenían incluso armados campos de concentración. La ESMA ya se estaba preparando. No. El golpe militar del 76 quiso venir a solucionar una serie de cosas. Sobre todo quiso venir a terminar con la Argentina peronista. ¿Qué quiero decir con esto? Con la Argentina intervencionista, la Argentina populista, la Argentina que concede demasiado y que... Con el peronismo. Fíjate que el peronismo fue el problema insoluble de la Argentina desde el 55. Nadie lo pudo solucionar. Ni siquiera Perón lo pudo solucionar. Ni siquiera Perón derechizándose excesivamente pudo solucionar el problema del peronismo. Entonces finalmente vinieron estos militares y dijeron, bueno, acá no hay medias tintas. Ya hicimos muchos golpes. Acá hay que liquidar a toda una generación entera y meter tanto terror en la sociedad como para que no vuelvan. Y volvió el peronismo. Pero volvió un peronismo muy amigable de la derecha. Digamos, haciendo muy buenos modales y malos modales a la vez porque lo hacía Menem, que como diría Manuel Canet, entra en los salones tropezando con los muebles. Así definía Manuel Canet al bruto enriquecido que entraba en los salones oligárquicos. Muchas veces del peronismo últimamente y en la historia se refirieron con desprecio a la clase media. Históricamente. No solamente recientemente, frente a los hechos de la cacerola, cuando ganó Macri, en cada uno de los momentos del pasado. En los países desarrollados, la clase media es la mayoría del país. Podríamos decir, por medio de 70% del país es clase media. Acá la clase media se ha reducido, el número, o sea, hoy no es mayoritaria la clase media. Ahora, el dilema estratégico que yo veo en el peronismo es que si el peronismo promueve el desarrollo económico, la equidad, la mejor distribución, todos estos valores, o sea, de tener éxito, desembocan en una sociedad con menos pobres, muy pocos pobres, y por tanto, mucha clase media. No debería preocuparse el peronismo con el futuro, porque de tener éxito se quedaría sin votantes, porque casualmente la gran mayoría de la clase media llega a ese punto, tiene bienestar, la frase era, tiene prosperidad, y se convierte automáticamente en de derecha y fascista. Sí, bueno, y eso es lo que está pasando ahora. La clase media, desde el 2002, en que el corralito rompían las puertas de los bancos, había una furia de la clase media, y ahora está muy bien la clase media, y es antiperonista, jamás se ha visto en mucho tiempo un antiperonismo tan virulento como en estos días, o sea, que tu diagnóstico, yo lo firmo, me parece brillante, la clase media, enriquecida por el peronismo, se vuelve antiperonista, porque se siente oligarca. Entonces, ¿cómo no ser antiperonista? Decime, José Pablo, la mala relación del peronismo con la clase media, ¿es un fenómeno solo argentino, o se repite de forma similar en otros países donde gobiernan populismo, no sé, Chávez? Chávez, una cosa así. Mira, la verdad es que no, no sé, Chávez tiene una buena relación con los que son morochos como él, los que están en los cerros. Yo lo pregunto porque se da la misma situación, o sea, casualmente, los gobiernos populistas desarrollan este tipo de mala relación con sus clases medias. Claro, es muy interesante eso, pero es bastante lógico. Porque si tiene éxito, la mayoría va a ser de clase media. Claro, va a haber menos pobres que se van a hacer de clase media, y cuando se hagan de clase media van a pensar como clase alta. Entonces van a denostar al proyecto político que los llevó hasta ahí. Yo creo que eso ocurre hoy con Kirchner. Decime. O con Cristina. Vos, en tus fascículos y en tus libros y en tus charlas y otros intelectuales que también simpatizan con el peronismo, sostienen que el antiperonismo está más vivo que el propio peronismo. Vos, de hecho, lo has citado. Y que al propio peronismo lo crearon y lo recrearon continuamente los antiperonistas con sus errores y con su odio. Me pregunto, si el argentino hubiese sido mucho más pobre, como la mayoría de los países africanos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde? No había clase media. Eran todos pobres con un puñado de ricos. El peronismo no podría haber existido. ¿En África? Claro, para que el peronismo exista. ¿Tendría que haber habido clase media, no solo pobres? Pero yo no, me resulta imposible pensar al peronismo en África. Por eso, o sea, para que haya peronismo o populismo, tiene que haber clase media en un país donde la pobreza... ¿Por qué no va a haber una clase media? ¿A dónde yo te llevo? Es, si todos son clase media, el populismo o el peronismo termina consumido por su propio éxito, no puede sobrevivir. Al mismo tiempo, si no hubiese nada de clase media, tampoco habría peronismo o populismo porque son los anti los que lo crean. No, pero si no hubiera... O sea, para que exista populismo y peronismo es necesario un equilibrio razonable entre clase media y pobres. Sí. Todos pobres. Un peronista que yo no soy peronista, porque vos sos muy amable conmigo, pero a mí muchísimos peronistas me quieren cortar la cabeza, digamos simbólicamente. El peronismo lo que busca, ¿qué busca el peronismo? Es el estado de bienestar. El peronismo lo que busca es una conciliación entre las clases centralizado el poder en un estado distributivo que mantenga una comunidad de equilibrios, pero en la cual efectivamente va a haber sectores con menos recursos, con medianos recursos y con muchos recursos. Lo que va a hacer el estado es impedir que haya sumergidos, que no haya sumergidos. O sea, vos comprendes... Ahora, el peronismo, perdóname esto, el peronismo no se propone una revolución, nunca se propuso reformar el régimen de la tierra ni expropiar a la oligarquía, Perón jamás se propuso eso. Lo que se propuso es el estado de bienestar le dio conquistas al pueblo por las cuales el pueblo no luchó sino que las recibió de ese estado de bienestar con lo cual acostumbró a la clase obrera a no luchar por su conquista y eso fue lo que... Ahora, míralo teóricamente tratando de extrapolar este caso argentino casi universalmente. El punto es así. si el populismo triunfa son todos clase media desaparece desaparece el populismo. clase media. Bueno, todos. 70% clase media 60% clase media 15% de pobres asistidos por el estado con las condiciones básicas satisfechas y 5-10% de ricos. Pero el 70% 65% es clase media. Por tanto, un partido populista en un país desarrollado con la mayoría de clase media no podría existir. Al mismo tiempo tampoco podría existir en lo opuesto. Necesita que haya una tensión entre clase media que se ve amenazado por una cantidad suficiente de pobres. ¿Viste? Como los vinos que necesitan determinada altitud temperatura y que si vos cambiás 4 grados ya no es lo mismo. Sí. La sensación para que se produzca estos fenómenos como el peronismo se requiere una combinación en proporciones adecuadas de clase media y de clase baja. Y también clase alta porque el peronismo incluye la clase alta. Todos los países del mundo el más pobre tiene ricos. Sí. La diferencia de lo que hace un país desarrollado es que haya clase media. Ricos hay en todos lados. Lo que no hay en todos lados es clase media y una proporción grande de clase media. Entonces la clave es clase la atención clase media y a clase baja. Entonces la lógica pregunta teórica es que un estratega del populismo tendría que decir no, yo tengo que mantener esta temperatura y esta altitud porque si la situación cambia para peor o para mejor nuestro partido no tiene más sentido. Lo que tiene que hacer un líder populista es tratar bien a la clase media. No puede perder la clase media. Y esto es lo grave que le está pasando a este gobierno. Este gobierno te digo que en gran medida ignoro por qué pero desde hace años que a la clase que más la ha hecho subir en el nivel económico y social la está perdiendo porque primera hipótesis que arriesgo esa clase encuentra encuentra en el peronismo algo que nunca le agradó que es el mal gusto una y esa clase además en la medida en que trepa empieza a comprar mejores vinos empieza a vestirse mejor a desarrollar el gusto a desarrollar el gusto va a los mejores espectáculos empieza a viajar cada vez se siente más alejada piqueteros cacerolas la lucha es una sola no, chau nos olvidamos de eso cada vez se siente más alejada de las clases bajas y más cerca de las clases altas y un tipo de clase media que tiene cierto nivel económico quiere ser un tipo de clase alta o al menos ir a los lugares a los que van los tipos de clase alta con lo cual al gobierno que le ha posibilitado eso comienza a verlo como un gobierno de de corruptos de ordinarios de ladrones de gente de mal gusto de peronachos que favorecen a los gronchos que vienen de un movimiento que ha favorecido este problema solo lo tuvo Kirchner o también lo tuvo Menem lo tuvo Perón con sus enormes diferencias Perón si lo tuvo pero Perón no lo tuvo al comienzo Perón lo empezó a tener al final vamos por partes Menem no lo tuvo Menem no lo tuvo pero Menem hizo la política de la oligarquía hizo el uno a uno y ahí la clase media fue fantástica perdían la capital perdían la capital también porque Menem era un grasa a pesar de que a pesar de que les daba por eso digo a pesar de que hacía la política que le gustaba a la clase media perdían pero en ese sentido Menem fracasó porque no fue recibido bien por la oligarquía o sea que finalmente si vos te fijas el problema aún haciendo una política que supuestamente tendría que ser satisfactoria para la clase media tampoco logró conquistarlo no, no, no te vamos a aceptar los planes para que ganemos dinero pero a vos no te vamos a aceptar porque vos sos un negrito de la Rioja o sea en todo caso te dejaremos entrar en nuestros salones pero nada más nada más entonces y en la capital que es los centros urbanos como me encanta esa definición de los centros urbanos cultivados en lugar de la civilización tampoco los quieren el peronismo históricamente aquí no ha ganado pero ahí hay una cuestión del mal gusto un ideólogo de la dictadura militar que era Jorge Luis García Venturini había inventado un concepto que era el de caquistocracia gobierno de los peores y caquistocracia suena a caca es notable el acierto de García Venturini y yo recuerdo que en los días previos al golpe toda la clase media o todos los tipos de clase media con los que me encontraba me decían usted sabe que gobierno tenemos un gobierno caquistócrata caquistócrata se sentían si pedían el golpe en griego pedían el golpe o sea se sentían muy bien muy elegantes y es así es así entonces Perón tuvo problemas con el estudiantado en los comienzos con la clase media ilustrada por ejemplo con los teatristas con todo el teatro independiente ahí por la izquierda y tuvo un problema serio con las universidades sobre todo por el slogan Alpargata si libros no el gran desafío de un líder peronista sería reconciliarse con la clase media de forma que el proyecto político y partidista tenga futuro porque cuando tengan éxito no lo pierdan por éxito cuando tengan éxito no anhelen ser aristócrata y al mismo tiempo cuando tenga éxito el líder que lleve adelante ese desarrollo no lo pierda no lo pierda por su propio éxito ese sería el gran desafío no, ese es el gran desafío de todo gobernante en la Argentina porque si yo también si me pongo a gobernar supongamos que soy tu vicepresidente nos ponemos a gobernar y llegamos a la clase media a un nivel este bueno, pero nosotros somos blanquitos a nosotros a mí me parece que ahí está el problema el gen el problema iniciático que tiene el populismo que casualmente muere de éxito lo que plantea que en realidad es una paradoja que hace desconfiar que determinadas personas en realidad lo único que quieren es mantener el estatus quo o sea que casualmente por el opuesto una persona medianamente analítica diga en realidad no me conviene que los pobres dejen de ser pobres me conviene de tener a la clase media ladrándola y que mutuamente se ladren porque si modifico este estatus quo dejo de tener sentido no siempre es tan mecánico ningún proceso puede ser descrito así digamos este quizás a partir de cierto momento a Cristina comienzan a quererla un poco más ¿cuál sería permíteme ¿cuál sería ¿cuál sería las condiciones para que Cristina fuera un poco más aceptada por las mujeres en primer término que son tremendamente machistas en la Argentina y después por los hombres que se sienten agredidos por ella ¿por qué se sienten agredidos por ella? se sienten agredidos en primer término porque se trata de una mujer inteligente algo que el hombre no acepta y la mujer tampoco una mujer inteligente es de por sí agresiva agrede las mujeres no nacieron para ser inteligentes eso es lo que piensan Cristina habla bien y como dice Beatriz Arlo coloca muy bien los verbos si vos escuchás la radio muy pocos locutores colocan bien los verbos al contrario entonces lo que agrede la inteligencia siempre agrede y Cristina es una persona muy inteligente no sé si es muy culta pero es muy inteligente quizás si le quitara algo de vehemencia a su discurso quizás lo que le está faltando es un toque de femineidad pese a lo que le reprochan de las extensiones de las carteras es un toque de un toque de ternura de dulzura un toque de femineidad una cosa es la mujer la mujer fálica y otra es maternal que creo que lo que vos estás marcando ahora vos crees que Merkel pero también es muy esquemático lo que vos me decís vos crees que las mujeres o son fálicas o son maternales es un problema de proporciones obviamente lo mismo que hablabas antes no toda la clase media estamos hablando de que cuando la mayoría al oeste permite definir al género yo no creo mucho en esos conceptos porque son medio pocket freud digamos mujeres fálicas yo no diría que Cristina Kirchner es una mujer fálica creo que es una mujer como puede ser cualquier otra mujer como un ejemplo Bachelet y Merkel Bachelet es mucho más tranquila son inteligentes son inteligentes y son mucho más no se podría decir que la inteligencia de una mujer que es machista decir que la inteligencia de una mujer agrede porque en el caso de Merkel y en el caso de Bachelet pero claro que es machista pero ojo no lo estoy diciendo yo estoy diciendo que a los que irrita Cristina a los tipos a los cuales Cristina irrita es porque no se bancan con una mujer inteligente la mayoría de los tipos no se casan con mujeres inteligentes pero te parece que la Argentina es más machista que el chileno yo que sé no conozco tanto a los chilenos simplemente con una definición de ciertos parámetros fue el último país del mundo en eliminar el divorcio en eliminar la prohibición de divorcio evidentemente es un país de los más conservadores creo que queda Malta perdón creo que queda Malta y Chile lo eliminó hace uno o dos años que Chile es conservador decir Chile es conservador no podría ser el argentino más machista que el chileno bueno pero eso no me importa el argentino es machista claro como todos pero creo que si en otros países hay presidentas mujeres que son inteligentes y no agreden no debe ser la inteligencia el elemento que produce esta irritación que es una casa deberíamos estar a lo largo del reportaje nos aparece alguna punta no no por eso yo te digo Cristina debe sumar a su inteligencia y a su capacidad de ubicar bien los verbos tendría que sumar un toque este de digamos de suavidad de delicadeza de femineidad y eso la haría más accesible para mucha gente se la nota crispada se la nota agresiva y eso este puede ser que rite ahora ahora haciendo un balance a mí personalmente y no me que no me llamen cristinista por esto pero a mí me deslumbra que por primera vez un presidente de la república hable sin papeles piense mientras habla y va elaborando su discurso este no le tenga miedo a la inseguridad de hablar en público sin tener nada preparado no hay presidente que haya hecho eso y Alfonsín José Pablo casi Alfonsín Alfonsín ora en los cuando era un orador y sin papeles no leía y hablaba sin papeles está bien bueno supongamos los dos primeros años de Alfonsín me parecen estupendos no no yo siempre no hago un juicio digo simplemente que hablo pero me decís Alfonsín Perón también Perón Perón ni hablemos ni hablemos pero todos los demás este a ver si podemos juntos construir algún tratar de separar seguir el el discurso del método y separar en tantas partes como sea posible empezar de lo más fácil a lo más difícil la inteligencia no puede ser porque en otros países hay mujeres inteligentes y no produce eso y no parece ser países que tengan un desarrollo sexual no la inteligencia acá la inteligencia perdoname agrede y en otros países no y bueno en otros países no pero en la Argentina al macho argentino la mujer inteligente lo agrede yo no sé en otros países yo creo que en Italia también ocurre eso países fuertemente latinos en Francia quizás no ocurra Chile es un ejemplo tan cercano y Chile es muy distinto a la Argentina sí pero no menos no menos pero las mujeres en Chile machismo y conservadorismo son cosas que van juntas obviamente el machismo es atávico viene de generaciones anteriores no se podría tener una sociedad conservadora y menos machista sería un contrasentido pero dejame entrar en otros a ver si podemos descubrir una punta por otro lado digo la diferencia entre la soberbia y el orgullo ella habla bien coloca los tiempos de verbo correctamente y hay una diferencia entre tener erudicción y exhibirla ¿será que lo que molesta no es su inteligencia sino su preocupación por exhibirla? es decir la diferencia entre soberbia y orgullo el orgullo está orgulloso de sus propios méritos el soberbio no solamente de sus propios méritos sino que necesita mostrarse superior que los demás yo creo que son cuestiones secundarias yo creo que lo que irrita de Cristina es que está llevando adelante un intervencionismo estatal lo que se discute hoy en la Argentina es si el Estado debe intervenir en la economía o no y ahí que sea soberbia es secundario Menem era una bestia peluda y se lo bancaron mi pregunta es si vos crees que irrita porque siendo inteligente hace una ostentación siendo linda hace una ostentación si ahí podría haber una explicación sociológica ya no estamos hablando de ideología de política de derechos humanos sino tratar de entender el fenómeno social que produce esa irritación es escuchable no apartarlo de la política y de lo social yo creo que si Cristina mañana sale y dice el Estado no va a intervenir más en el mercado vamos a apoyar el mercado libre con todas nuestras fuerzas la van a ver formidable bellísima y tierna Shirley Temple va a ser contame en tu última polémica con Beatriz Arlo vos escribiste te leo textualmente me apena Beatriz y me da bronca también que tu borilismo haga de mi forzosamente un peronista porque ya no quiero serlo me gustaría ir más allá y hablábamos antes de que el antiperonismo está más vivo que el peronismo y que al peronismo lo rehace renacer el antiperonismo lo que sucedió con el paro del campo y las cacerolas que lo apoyaron te volvió a acercar al peronismo un poco esto que le decías a Arlo no era solo por Arlo sino por todo a muchos los volvió a acercar al peronismo es un fenómeno inevitable cuando ves vos ves las fotos de pibas rubias con las cacerolas Marmin Cook y cucharones de bronce golpeando bueno decís está bien además la cacerola a mi no me gusta porque la cacerola sirvió para tirarlo a Allende y acá se usó no sé por qué milagrosamente lo usa la clave milagrosamente no se usó en el 2002 pero la cacerola es una simbología que no me gusta ahora no sirvió para hacerme más peronista en principio te voy a decir algo terminante yo ya no sé qué es el peronismo es muy difícil saber qué es el peronismo el campo este no estoy yo y esto tengo toda la historia argentina este para para este fundamentar mi opinión el campo hizo mal este país la generación del 80 se basó en la concepción de la argentina como granero del mundo en la abundancia fácil construyeron una gran ciudad con palacetes franceses y existe ese campo de los 80 de la generación de los 80 no es un concepto anacrónico no no es anacrónico yo creo que hay una enorme concentración de la riqueza en el campo todavía ese campo ese campo socializado que muestran últimamente que está lleno de pequeños productores no creo que exista creo que ¿fuiste al campo últimamente? no, no fui la semana pasada no, no hace un año no, no no fui al campo no me preguntes si fui al campo para ver para ver la socialización del campo yo soy de los que saca pasaporte para cruzar la avenida Puyredón y solamente voy para el oeste cuando voy a Ezeiza y fui a cubrir esto y realmente quedé sorprendido como intelectualmente uno construye mantiene realidades que son abstracciones que luego en la práctica ve que no se confirman hay pequeños productores pero los grandes productores no que hay no que hay son cantidades que te impresionan y que ves ¿sabes qué? el peluquero la maestra es decir que la discusión de fondo es una discusión federal que es lo que a mí me sorprendió no, lo que vos estás tratando de demostrarme es que la protesta del campo es una protesta casi socialista de pequeños productores si, si me estás diciendo que todo el campo está lleno de pequeños productores entonces la mayoría eso es estadística la mayoría estadística pero yo lo que estoy diciendo es que además del pequeño productor bueno es obvio hay muchos menos ricos que clase media en cualquier lugar del campo que tienen más más hectáreas de tierra si, hay una cantidad de ricos que tienen una cantidad de hectáreas de tierra pero el 98% de la gente cuantitativamente las personas obviamente no eran ese 1 o 2% los ricos concentran una mayor cantidad de hectáreas pero lo interesante que yo te marcaré es que no eran solo los productores era la maestra el dentista el farmacéutico el policía del pueblo de la ciudad y que la discusión de fondo es federal o sea creo que hay un componente que hace al campo popular en el interior que no es un tema del campo que es federal que es federal que es el tema de que las retenciones si quedaran en la provincia y esa provincia construyera caminos allí yo creo que los argumentos del gobierno serían mucho más favorables y probablemente la cantidad de gente que lo apoya al campo sería la mitad bueno será un error ahora tenemos que hablar de las retenciones y del campo ya estoy no tengo no tengo preguntas sobre el campo en la polémica con Sarlo si quedó algún residual del inconsciente de esa venencia pasada en el campo literario que no tengan nada que ver con la cuestión ideológica si pero muchas veces por supuesto yo tengo digamos broncas no saldadas con Beatriz y Beatriz cometió cosas en el campo literario conmigo muy injustas con Beatriz nos conocemos creo que desde el 81 desde la dictadura y en el 81 yo ya había publicado mis primeras dos novelas últimos días de la víctima y el tiro del final y Beatriz las leyó y me dijo me encantan tus dos novelas y entonces estuvimos juntos en un jurado por los derechos humanos no bien Beatriz entra en la universidad yo no volví a la universidad entra en la universidad comienza a ser un canon este del cual yo estoy totalmente excluido incluso comienza a escribir artículos sobre la narrativa bajo la dictadura y no incluye mis novelas este a partir de ahí hablamos un par de veces pero tanto ella como todos sus alumnos fueron una exclución constante no solo de mí de Soriano de Belgrano Rawson de Sacomano de Rivera recién más o menos sí sí eso está ya no interesa esa discusión yo ya no necesito que Beatriz me dé su bendición pero en el 80 en el 80 me hubiera venido muy bien y hasta creo que tengo dos novelas menos por Beatriz me hubiera venido muy bien en ese momento que Beatriz me hubiese dado una mano realmente así te lo digo que me hubiese dado una mano ahora no pero en ese momento ella hace 20 años dirigía el departamento de letras de la facultad de Ciencias Fidelet puede ser pero era la que bajaba la línea crítica en la academia de letras te sentiste en esa época no solo por Beatriz sino no sé por denominarlo de alguna manera el establishment de la alta literatura lo que se denomina el establishment de la alta literatura no valorado o sea no solamente por ella sino y sus alumnos sino por lo que era los escritores el establishment de la alta literatura son un tema de Beatriz o hay algo que se pudiera denominar como el establishment en la alta literatura o lo había había un canon había un canon en el 80 el canon era más o menos no creas que acababa ha variado en cuanto a uno de sus integrantes pero eran Sader Aira y Pilla era un canon que se estableció así y echaron una enorme sombra sobre los otros escritores cosa que nos molestó a muchos yo era muy amigo de Juan Martini muy muy amigo y esto nos irritaba nos parecía una gran injusticia y también nos irritaba que ninguno de esos tres escritores quizás aparte un poco a Aira porque Aira es realmente un tipo tímido es muy tímido César pero yo hubiera deseado que en ese momento tanto Sader como Pilla hubieran dicho bueno paren un poco la mano hay otros escritores no me hagan todos los reportajes a mí no me pongan en todas las bibliografías solamente a mí ¿por qué no le prestan un poco atención a fulano por lo menos a dos o tres? Dijiste que era tímido no hubo un objeto ¿te referías a usted? alguna vez leí que a vos lo que te mostraba era la soberbia sin talento puede ser no sé que si tenían talento y no eran soberbios si establecían el canon a lo mejor no te molestaba pero si encima de eso vos no le reconocías autoridad esa soberbia te molestaba doblemente pues mira la soberbia sin talento molesta doblemente la soberbia molesta siempre pero sin talento lo que vos decías es que te molestaba al infinito claro porque vos de un soberbio con talento podés decir bueno pero tiene talento Oscar Wilde cuando llega a New York le preguntan ¿trae algo? sí mi genio dice bueno es Oscar Wilde es Oscar Wilde es Oscar Wilde es Oscar Wilde es Oscar Wilde